Muy bien la gente de Youtube también que hubo un video para grabar este video y esta vez les voy a mostrar mi plantita ¿Cómo quedaron? Mira, ¿cómo quedaron? Esta, está, mira, chueca Esta, ¿cómo quedaron? Está bien, tan cool Mira esta, está, tío, anda Mira esta, mira esta, mira esta Esta es girasol que plantan sus zombies ¿Qué ha sido plantan sus zombies? Sonidosos, sonidosos, sonidosos Y esta, casi, y esta, pero no está mal Y esta es la mamá de todas ¡Po! ¡Po! Todas las flores Todas las flores, todas las flores Todas las flores, todas las flores Y esta es la mamá Llegó a la mamá más grande del mundo Bueno, esta es la mamá que ya le llamó Chibi ¿Qué? 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 ¿Qué mamá? ¿Qué? ¿Qué mamá? De ella, la legendaria Y con su... Este, este es la mamá de él ¿Qué? 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 Que él tiene todos los hijos Esta es su hija Esa tiene todas las flores Y ahí ya tiene ellos Y los hermanitos Que en casa A veces Eh... Bueno, que... Yo sé que se va a casar esta Con... De este Porque le gusta el morón Pero se le gusta el morón Ya, 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 ya ¡Todo! En realidad no se puede dejarlo Ese, casa, ta, ta, ta No, ahí está mi Rex Rex, Rex, Rex Este Rex es más fácil Ay, sí, sócate Va a venir un día Vamos a grabar para YouTube Y bueno, mira cómo se hace Y bueno, de solpede Vuelo, más choto yo me dije que la agarre y yo dije que si, me la agarramos y me la lleve a mi casa por mi un millon de pelotas, esta pelota, tiene un millon, me la dije no me la puedo creo que un poco por un bien también, es un crack, es un crack de la botella un, 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 un crack de la botella yo también soy un crack de la botella yo soy un crack de la botella un crack de la botella que no, si, tiene que ser así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mentira ¡Hijo de mi! ¡Hijo de mi! ¡Hijo de mi! No, no, no Está viendo esta Rex Rex en mi perro ¿Qué pasa? Vamos a patearlo Se está viendo esto en vivo Se está viendo esto en vivo ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Uuuuh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Fuck you! ¡Casi! 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 ¡Ahi ta! ¿Qué? ¿Puedes ir a la foto, hijo mío? Ok Todo bien Vamos a hacer pausa, 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 ya ¡Vale! Voy a sacar esto otra vez Bueno, van a parar Para acomodatarse los cosas que te chumbras, eh Atarme los cordones ¡Vale! 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 ¡Vale!